y es un buen punto que señalemos en Venezuela hay un reporte que salió esta semana de un ente multinacional que mide el desplazamiento de poblaciones desplazamiento poblacional, por las crisis, por las hambronas, por aquí Venezuela se encontraba increíblemente resaltante y peligroso hace un par de años, en 2018, en el sexto lugar como el lugar con mayor cantidad de desplazamiento es decir, gente que se va en este asunto por causa política básicamente entonces en el ranking de este año subimos un punto entonces estamos en el puesto 5 somos el único país latinoamericano entre 9 africanos entre los 10 países que sufren este asunto de desplazamientos eso es un país destruido allá se destruyen por problemas tribales eternos por los problemas de la canibalización de recursos por todo este tipo de cosas que van que tienen una historia porque cómo se manejó mal el proceso africano desde siempre el asunto es que estamos hablando de Venezuela estamos hablando de un país que era dentro de su caos absolutamente funcional hace menos de 25 años dentro de sus problemas políticos menores dentro del proceso de destrucción y penetración del socialismo tenemos un país funcional hace 25 años como hemos repetido, hoy somos un estado fallido como hemos insistido en más de una oportunidad ya tenemos tiempo juzgados como patrocinantes de procesos terroristas y allí, en esta lista, todos esos logros impresionantes son gracias al socialismo gracias a la increíble responsabilidad de un país que ha mirado esto sin entenderlo y por supuesto el mundo no lo puede entender aún aunque tenga acceso a información en un celular ¿por qué? porque la información que está recibiendo el mundo es absolutamente incompleta es manejada, proporcionada por ese órgano legítimo por estos grandes degeneradores de opinión por esa estructura de estos diputados que son basura por esta cosa tan ridícula como foros como este hoy que son los que generan titulares y portadas en los periódicos y después grandes análisis de un festival de pendejada que no tiene mayor sentido mientras el país se sigue destruyendo y se sigue destruyendo y va de frente en ese camino a la destrucción porque ha ido caminando todos estos años este espacio sin entender su propia realidad porque lo que le ofrecen a la gente es mentira, mentira, mentira y más mentira porque quien viene y se lo ofrece es quien ha hecho posible vestir de democracia esto en más de una oportunidad porque el país quiere mentirse tú sabes que hoy yo estaba intentando poner las cosas en la cabeza en orden para poder conversar con ustedes hoy y yo le decía yo creo que lo mejor es que vamos a hablar hoy sobre unicornios y arcoiris porque eso es lo que quiere la gente una fantasía y una mentira no quiere entender la realidad y es una vergüenza Recién estabas hablando de la gente que emigró de Venezuela y ahora hay un problema la gente que está volviendo y no les permiten entrar Bueno, eso hay que tomarlo también la dimensión exacta nosotros estamos hablando de que la inmigración venezolana por mucho supera lo que marca el abono de 5 millones lo cual ya es abismal entonces nosotros nos podemos apontar las tres grandes etapas de éxodo de venezolano los números deben superar por mucho los 8 millones entonces que tú tengas 50.000 que tú tengas no tienes 50.000 quizás tengas 5.000, 7.000 personas en la frontera no es un gran retorno ni genera ningún tipo de problema grande en el manejo de lo que debería ser un país medianamente armado pero sobredimensionarlo políticamente y públicamente si es un gran negocio para el gobierno entonces demuestra parte del éxito por ridículo que parezca de lo que significa la acción del gobierno porque cada vez que el gobierno decide dejar entrar a esos venezolanos para que se vea la acumulación para que se vea la masa de gente y esos titulares aparezcan el gobierno decide dejarlos entrar muestra cómo es posible porque huyeron de su tierra porque fueron engañados por gente que les decía que en Venezuela no se puede vivir como si ellos no se fueron porque en Venezuela no se puede vivir que no puedas vivir en otro país porque cada uno de nuestros países está atravesando todo el desastre de lo que es la pandemia que este país haya generado rechazo porque como más de una vez estamos batiendo el país no nos estamos yendo goteados son lotes lotes inmensos estamos hablando de eso 8 millones de venezolanos regados por el mundo principalmente en las naciones donde se puede llegar a pie entonces por supuesto por lógica tú vas a tener eso pero si colocas la realidad de la dimensión del éxodo lo que está de vuelta son números que publicitariamente lo que están haciendo es ese resultado pero la realidad es claro el profe tiene razón en algo la mujer ve las cosas de forma distinta yo no te lo decía por la cantidad que están volviendo porque en realidad no son muchos es un porcentaje mínimo te lo marcaba por la crueldad de este tirano de no permitirles ingresar porque se lo antojan tú sabes que yo a veces no lo veía como que hay cuantos están volviendo están volviendo porque en todos lados está todo cerrado entonces bueno me vuelvo a mi casa ¿qué va a hacer? no porque quiera sino porque no tengo otra opción tú sabes que muchas veces yo obvio la crueldad del hecho ¿por qué? porque estamos en un sistema socialista no se puede esperar otra cosa no se puede esperar otra cosa entonces yo muchas veces obvio la crueldad del hecho como tal porque me parece que la gente la debe tener absolutamente clara si usted tiene una tiranía comunista su pensamiento es que esa masa es masa y es simplemente para el sostén no es o es a menos de que usted sea tan lo suficientemente escaso como para no entender que ese cuento del pueblo y la sociedad no es más nada que una gran mentira quizá por eso uno vea muchas veces la parte de la crueldad Jenny perdona pero si todos empezáramos a entender esa realidad que es algo con natural al socialismo la crueldad criminal quizá la gente se alejara del socialismo sí por supuesto que sí solo que claro golpea y aparte cómo se tergiversan las cosas porque Mike Pompeo se comunicó esta semana con Felipe Solá al revés Felipe Solá se comunica con Mike Pompeo hablan de diversos temas y los tweets son increíbles Mike Pompeo dice que Estados Unidos y Argentina son socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad de nuestro hemisferio tuve una buena conversación con el canciller Felipe Solá para reiterarle la importancia de esta alianza al enfrentarnos al COVID-19 y tratar de restaurar la democracia en Venezuela ese es el tweet de Pompeo el tweet del canciller hoy mantuve un productivo diálogo con el secretario de Estado norteamericano secretario Pompeo le agradecí el apoyo de Estados Unidos en la negociación de la deuda con el FMI y con los bonistas y sobrayé la posición argentina de garantizar la convivencia el diálogo y la paz en Venezuela ¿a quién le crees? a ninguno a los dos Venezuela estaba en la agenda y ni siquiera la mencionaron quizá estaba en el tema y no lo repararon porque estaba muy ocupado en otra gran cantidad de cosas que atienden a esas dos naciones mira Venezuela es un tema que no tiene que no tiene no tiene en realidad necesidad de ellos discutirlo porque saben que todo eso está engavetado hasta finales de noviembre ellos lo que pasa es que si quitas el tema de la agenda te van a preguntar las crisis humanitarias en Venezuela no están preocupados entonces tienen que decir que la están tratando pero simplemente eso no existe claro pero las dos formas completamente distintas por eso porque no la trataron simplemente estaba en la agenda pero fueron incapaces de discutirlo ¿por qué? porque saben que lo que se dice es simplemente absurdo y vacío entonces simplemente después colocan el espacio titular en lo que es su libreto el libreto de Pompeo es este el libreto de el argentino eso es lo que sale ¿se ha discutido? no estaba en la agenda sí ¿por qué? porque tiene que estar pero tiene solución no importa lo que ellos discutan lo más bien obviamente que no pero tenés que estar muy contento porque el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Michael Moreno destacó el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales existentes entre los poderes judiciales de Venezuela y Cuba nosotros siempre estamos reforzando ese intercambio de energía por tiranía entonces ese intercambio de energía por tiranía ya tiene bastante tiempo se ha logrado hombro a hombro desde Chávez y Fidel y eso ha ido generando todo este caso Chávez le entregó la soberanía de Venezuela a Cuba hasta en notarías y registros es decir Cuba tiene el control de de todo lo que se maneja a nivel de notarías y registros en Venezuela obra de Chávez parte del legado entonces todo este tipo de cosas se viven reforzando continuamente entonces tenemos hoy a el magistrado del TSJ que está entre los partiditos estos de los más buscados del pueblo de Estados Unidos reforzando su acuerdo con Cuba estamos hablando del mismo candidato del mismo magistrado que fue recibido hace un año y pico con mucho cariño en la Corte Penal Internacional fue invitado como labor de orden impresionante si es Venezuela la Venezuela destrozada todo eso que estábamos diciendo ahorita es que el mundo no lo entiende igual la comunidad internacional no lo entiende igual no no se entiende igual igualito que no se va a entender lo necesario de lo que hay que hacer y si se pudiese hacer tampoco entenderían los resultados de lo que hay que hacer así que entiéndanlo hoy el mundo no le importa lo que sucede y cuando mañana el mundo quiera joder por lo que se haga a Venezuela no le tiene la Corte Penal